bienvenidos al multiportal transaccional de la cooperativa coo granada en este vídeo aprenderemos a hacer transferencias desde la plataforma ingresamos a la página web de la cooperativa coo granada luego vamos a sucursal virtual y presionamos este botón multiportal transaccional ingresamos como usuario registrado si aún no te has registrado revisa el tutorial anterior introducimos el nombre de usuario y llevamos esta mano de izquierda a derecha hasta que cambia el color verde luego presionamos ingresar luego ingresamos la clave desde este teclado interactivo recuerda que cada que introduces un número los demás cambian de posición deslizamos la mano nuevamente hasta que cambie de color luego vas a la sección de pagos y transferencias y en este lugar aparecen las cuentas que tengas inscritas para transferir presiona el botón azul que dice añadir e ingresar los datos para la cuenta que vas a inscribir selecciona si es de la red co-op central o de un banco luego selecciona el banco el tipo de cuenta e introduce el número de cuenta nómbrala como quieras desde personalizar y luego introduce los datos del titular la cédula los nombres y los apellidos al final presiona el botón aplicar cambios de esta manera queda registrada la cuenta ahora vamos a la pestaña pagos y transferencias luego nuevamente le presionamos el botón añadir y seleccionamos la cuenta de destino el valor y la cuenta de origen en este caso la que tenemos en la cooperativa co granada luego introducimos un concepto y le damos finalizar una vez hecho el proceso nos aparece el resumen de la transacción y para hacerla efectiva presionamos el botón aplicar pagos y transferencias inmediatamente el sistema envía un código de validación a tu celular introdúcelo desde el teclado interactivo y presionas aceptar de esta manera sencilla puedes hacer una transferencia desde tu cuenta de ahorros de co granada a un banco al final debes verificar el estado de tu transferencia si es entre cuentas de la cooperativa co granada o la red co-op central se realizarán inmediatamente en caso de que sea una transferencia a un banco debes esperar el ciclo a ch que depende de cada entidad financiera al correo electrónico te llegará un archivo ese es el soporte transaccional y te servirá como comprobante de que tu transferencia fue efectiva nos interesa hacerte la vida más fácil por eso creamos este multiportal transaccional de la cooperativa co granada